Banda, hace días hubo un desmadre con el pase de batalla de Apex Legends que pues mucha gente estuvo... estuvo no involucrada pero se habló de esto por bastante tiempo y es que por si tú no sabes qué es Apex Legends y has estado viviendo debajo de una piedra o tus papás son melonitas, a mí si no te dejan utilizar pues tecnología lo que pasa es que como en cualquier barrio royal Apex Legends tiene un pase de batalla y pues bueno, este pase de batalla prácticamente se compra una vez con dinero real y se podría decir que de ahí te dan monedas del juego para que tú lo vuelvas a comprar después con esas mismas monedas de juego, así es como funciona en los barrio royal y así es como ha funcionado bastante en todos, vaya, llámese Fortnite, llámese Warzone llámese Call of Duty Mobile, Apex Legends, en cualquier barrio royal funciona de esa manera ahora, ¿cuál fue el pedo? que pues Respawn intentó meter dos pases de batalla que solo se podrían comprar con dinero real, o sea ya no podías comprarlo con monedas del juego ¿eso qué quiere decir? que las monedas del juego prácticamente solo se utilizarían para comprar skins y hasta ahí, no te serviría para algo más como comprarte otra vez el pase de batalla ¿eso qué quiere decir? pues que obviamente se vieron muy aborazados por esta parte y pues bueno, tienen ahí el detalle de querer meter dos pases de batalla comprados con dinero real, vale ¿y ahora cuál fue el desmadre? pues mucha de la comunidad de Apex Legends obviamente estuvo en contra de esto y no quería esto entonces, ¿qué fue lo que hizo? fue a plataformas como Steam a las redes de Respawn Entertainment, de Play Apex en Instagram y pues le tiraron hate, la verdad, le tiraron y pues obviamente dijeron que no está de acuerdo con esto de hecho hubo un desmadre ahí muy grande por parte de los jugadores en Steam que Apex Legends estuvo una semana valorada valorado como el peor videojuego de Steam o sea literal, todo se fue tan al carajo que pues prácticamente lo valoraron super mal y en Steam creo que es el primero, el segundo juego, el segundo juego peor valorado entonces, ¿qué hizo Respawn? pues sacó un comunicado el día de hoy justamente en Instagram, que es el que están viendo en pantalla y dice aquí, a nuestra comunidad de Apex usted ha hablado y nosotros le hemos escuchado con el lanzamiento de la temporada 22 restauraremos la posibilidad de obtener el pase de batalla premium por 950 monedas Apex eso quiere decir que vas a poder utilizar la moneda del juego para comprarte, pues sí, prácticamente otra vez tu pase de batalla reconocemos que podríamos haber manejado mejor los cambios del pase de batalla eso depende de nosotros nuestra intención es mejorar el valor general y la experiencia en todas nuestras ofertas del pase de batalla entonces, ¿qué es lo que ellos te venían ofreciendo con sus pases de batallas comprado con dinero real? un poco más de recompensas y bueno, una que otra skin una que otra moneda especial del juego para sacar como reliquias y cosas especiales pero nada más, o sea, te querían vender algo más caro y lo disfrazaban con que te daban un poquito más de recompensas pero bueno, eso a nadie le gustó se armó un desmadre total si bien Apex ya está como por los suelos bajos el hecho de que tenga tantos hackers que tenga una mala nivelación a nivel competitivo cuando te metes a una partida competitiva el nivel con el que te emparejan con enemigos y con el que te emparejan en tu squad pues no es como que el adecuado entonces, tiene mal eso tiene error de servidores hay bugs hay caída de los servidores entonces, creo que el hecho de que ellos hayan intentado hacer eso de vendernos un pase de batalla con dinero real solamente pues sí tal vez le hubiera dado la estocada final a Apex Legends entonces, se redimieron muchas gracias a Respawn Entertainment por escuchar a la comunidad que de hecho siento que no fue más un escuchamos a la comunidad sino que fue más un si lo hacemos nos lleva a la chinga entonces, pues así está ahorita el tema de Apex Legends, banda no sé ustedes qué opinen si neta sí fue mucha presión fue más presión social que ellos mismos tomando conciencia pero bueno se podría decir que al menos esa parte de Apex pues va a seguir igual pues nada, banda eso es todo nos vemos en un siguiente video cuídense mucho adiós